No me espantes. ¿Qué pasó? Ahora no quisiste contar nada por teléfono. Ahora más que nunca debemos ser precavidos. Por eso es que preferí decírtelo así en persona. Los celulares podrían estar intervenidos. ¿Cómo te he venido? Estás loco. No estoy bromeando, Miguel Ángel. Además de señalarte como el autor del atentado que acabas de sufrir, ahora Alejo te está acusando de ser cómplice de un tal o si el chaparro. Y en el delito de lavado de dinero.